Este viernes 13 de mayo no te puedes perder por Telemax de Tocho Morocho Nos estará acompañando Lenin Ramírez Lenin Ramírez, Lenin Ramírez Y el borrachita amiga, pero con Lenin Ramírez Ay, 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 y juro del compa Lenin Me encanta mirar tu linda cara que me digas que también a mi me amas Caray mi gente, los saludos a mi Lenin Ramírez Las invitaciones para toda mi gente de Hermosillo Sonora Para el día de mañana 13, viernes 13 de julio Vamos a estar presentándonos en el programa de Tocho Morocho de Telemax Para que estén bien pendientes mi gente Para que estén bien pendientes y regalos para todos ustedes Su amigo Lenin Ramírez ¡Arremángale, mico! ¡Hit! Talento, juventud y toda la energía Para hacer gritar a miles de voces por todo México y Estados Unidos De Culiacán, Sinaloa, México ¡Ca-ca-cantando todos sus éxitos! Su amigo Lenin Ramírez Dicen que soy muy violento La distancia como queda nostalgia Porque llevo tiempo sin ver a mi raza Lenin Ramírez Giras nacionales e internacionales Premios y reconocimientos que se quedarán grabados en la historia Lenin Ramírez Al que quiera conocer ¡Lenin Ramírez! ¡Lenin Ramírez! ¡Lenin Ramírez! Para empezar Quiero un Don Julio Pero real Porque hoy me pegaré un relaj El pantalón Camisa de cuadros Como los vaqueros El corrido con más de 110 millones en YouTube Recordando a Manuel Viernes 13 de mayo Llega la capital sonorense Lenin Ramírez